Música Estoy centrado en la campaña de Más Madrid y estoy centrado en defender el Ayuntamiento de Madrid, conquistar el Ayuntamiento de Leganés y ganar la Comunidad de Madrid. Música Tenemos que cuidar lo nuestro, lo madrileño, lo verde, lo verde. Lo de cercanía, lo nuestro, lo que genera empleo, lo que genera riqueza, lo que genera salud y lo que nos cuida. Basta ya de que esta región sea un desmadre. Música Por esa España grande, con la que Torrijos soñó, por la que luchó la nueve y luchamos nosotros hoy. Por ese pueblo juramos, defender la verdad, la dignidad y la memoria de nuestra historia popular. Nadie rechace con favor, el candidato que soñó, el Madrid y el pueblo en las calles, cuando tomó la puerta del sol. Música Me vais a perdonar que el agradecimiento mayor vaya para nuestras invisibles, para nuestras mujeres, que hoy, por ejemplo, nuestra compañera Yolanda ha estado preparando el cocido que hoy vamos a disfrutar entre todos y todas. Y me vais a disculpar que hablen de este trabajo invisible, de nuestras mujeres que sustentan nuestra organización política, este trabajo invisible que muchas veces no tiene ningún reconocimiento. Y es gracias a este trabajo por el que Leganemos sigue en pie y Leganemos sigue adelante. Y me vais a permitir que os pida otro aplauso para todas ellas. Música Leganemos necesita protagonizar un cambio imprescindible para su gente. Necesitamos rehabilitar los barrios viejos porque están excesivamente degradados. Necesitamos que los barrios nuevos tengan mejores comunicaciones y tengan centros culturales. Hicieron barrios en la época del BUN, pero se olvidaron de que allí vivía gente y de que necesitamos servicios. Música No estamos aquí para sacar un concejal mal. Estamos ahora mismo prácticamente en un empate técnico con el Partido Socialista por ser las fuerzas más votadas en este pueblo. Necesitamos el apoyo y el empuje de todos vosotros y de todas vosotras para que el cambio en nuestra ciudad sea real y venga con justicia social, sostenibilidad y feminismo. Música Vamos a dejar la piel para facilitar que sea el próximo presidente de la comunidad. No por él, sino porque los ciudadanos y ciudadanas de Leganés estamos interesadísimos en que entre alguien que nos olvide del sur y que apoye todas las verificaciones y el sentimiento que tenemos los ciudadanos de Leganés en concreto. Pero yo quería agradecer especialmente a todos y todas aquellos compañeros y compañeras que han estado aquí estos cuatro años al pie del cañón. Han sido años difíciles en algunos casos, pero que se han salvado con mucha dignidad y con mucha ilusión fundamentalmente a toda la gente que ha estado arropando este proyecto y que ha sabido construir algo más que un partido político en nuestra ciudad. Estoy orgullosísimo de vosotros, os debo mucho y esto no se me va a olvidar en la vida. ¡Gracias!